Y ahora aquí se os toca la canción El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. El Parrandero, interpretada por el grupo Chico Che y La Crisis. Gracias por ver el video.